Querido pueblo de Cajatambo, es muy grato poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta oportunidad, en mi condición de capitán de la tarde taurina de la fiesta patronal del pueblo de Cajatambo, que se realiza año a año en la ciudad de Lima, organizado por el Centro Juventud Cajatambo. Mi identidad es Raúl Anco Torres, soy natural del Distrito y Provincia de Junín. Estoy casado con Nelly Jesús Concepción Teicas, natural del Distrito y la Provincia de Cajatambo. El 15 de julio del año pasado, asumí esta responsabilidad, con el mayor cariño y aprecio, de seguir contribuyendo a mantener nuestra tradición y costumbre viva. En ese proceso, hoy, los invito a cada uno de ustedes, a los amigos de las diferentes provincias, al público amante de nuestra tradición de Perú Profundo, a participar de la fiesta del Juntacuy Costumbrista, que se realizará el día domingo 18 de marzo del año en curso, en el local del Centro Juventud Cajatambo, que está ubicado en el Girón Alfonso Garte 448, Urbanización e Ingeniería, San Martín de Porras. Como referencia, está atrás de la Comisaría de Javich. Quisiéramos tenerlos a cada uno de ustedes y pedirles que contribuyan a que esta tradición y costumbre se mantenga y vivamos de esta, porque es la única forma de seguir transmitiendo estas costumbres y este legado a los futuros ciudadanos de nuestra patria. Los esperamos el domingo 18 en nuestra fiesta de Junta Costumbrista en el Centro Juventud Cajatambo.